Música Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al tercer reto de formato Kids Tour. Este reto consiste en hacer un postre con solo tres ingredientes y son nata para montar, melocotón y gelatina neutra. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el almíbar del melocotón y calentarlo a fuego muy bien. Bueno, vamos a echarlo. Y vamos a ayudarnos de una cuchara. Lo siguiente que tenemos que hacer es dejar que el almíbar se caliente un poquito más. Y a continuación vamos a utilizar la gelatina neutra y la vamos a devolver muy lentamente. Bueno, ahora vamos a echar todo el sobre de gelatina. Muy bien. Y lo vamos a ir devolviendo muy lentamente. Así, hasta que esté disuelto y quede un poco gelatinoso. Mientras que esto se disuelve os voy a contar unos cuantos chistes. Esta es una mamá que está cocinando unas lentejas y se va y le dice al hijo, 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 ve a la cocina que las lentejas se están pegando. Y le dice el niño, no mamá, yo paso de meterme en las peleas, que se maten ellas y hacen falta. Bueno, ahora les pregunto, ¿cuál es el colmo de un policía? Tener dos esposas. Les contaré otro. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? Que su mujer se llame Remedios. Ahora les cuento el último porque la gelatina ya se está disolviendo. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Bueno, el siguiente paso es que cojamos el melocotón y lo vayamos cortando en trocitos muy pequeñitos. Bueno, cogemos uno. Y lo vamos cortando. Una vez que ya lo tenemos todo picadito, vamos a echarla aquí al bol. Cogemos esta cuchara para que se haga mucho más fácil y lo echamos todo con mucho cuidado. ¡Qué buena pinta tiene! Estoy deseando probarlo. ¡Genial! Y ahora le vamos a añadir la nata. Cogemos una tijerita para que se haga más fácil. Le cortamos. Y se la echamos. Y ahora lo revolvemos todo muy bien. Añadimos la mezcla muy lentamente para que no se nos caiga nada. Y tal como les he dicho, esto va directo al refrigerador. Tenemos que dejarlo aquí entre 4 y 5 horas. ¡Hola chicos! Miren el postre. ¿Les gustó la decoración? Vamos a probarlo. ¡Qué delicioso! Bueno, como les dije, es un postre muy veraniego. Espero que les haya gustado. Denle like y muchas gracias por todo sus me gusta. Y aquí me quedo disfrutando el lápiz. ¡Suscríbete al canal!